El Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa sostuvo reunión con padres y madres de familia que forman parte de esta comunidad universitaria con el objetivo de informar sobre los avances académicos en la formación de sus hijos correspondiente al primer corte de evaluación del ciclo escolar en curso. Así lo dio a conocer la maestra Claudia Guadalupe Ojeda al hablar sobre la importancia de mantener el vínculo de comunicación entre la familia y la escuela. Es el motivo por esta reunión donde las maestras dan a conocer el proceso y el seguimiento que han tenido sus niños en la evaluación que hemos realizado con el diagnóstico, la socialización, el cómo llegaron, cómo están en desarrollo y en qué áreas nos pueden seguir apoyando para su mejor desempeño. La directora del Kinder de la UASA señaló que también se les informa sobre la planeación de las actividades, temáticas y competencias que se abordan en el aula con base a los lineamientos de la nueva escuela mexicana. Ahorita se da la opción de papá o mamá, o sea, si deciden no enviar a sus niños o hay una situación en particular, ellos saben o los envían para darle seguimiento, ellos saben perfectamente qué contenido se está abordando, ¿no? Entonces, esta da también la certeza, bueno, mi hijo está viendo tal contenido, tal letra, tal competencia. Entonces, así te puede dar seguimiento y continuamos con la formación que debemos de tener con nuestras niñas y niños. Algunas de las madres de familia que atendieron el llamado a la reunión informativa agradecieron el que la Máxima Casa de Estudios cuente con este plantel educativo en el que sus hijas e hijos se pueden desarrollar integralmente. Estoy muy agradecida porque, pues, a pesar de que, pues, es como si fuera un colegio, pero, pues, más económico, el aprendizaje de los niños, las maestras se han capacitado y las aulas muy bonitas. El servicio y la educación están muy completos. Yo veo que, pues, yo soy educadora también de profesión y me doy cuenta, pues, que buscan atender todo lo que son los contenidos, los procesos de desarrollo para el aprendizaje, además de que lo que me gusta mucho es que promueven diferentes actividades como coordinadas con otras facultades o otras instancias que les permiten a los niños tener experiencias que en otros momentos no pudieran. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias.